21 leyes absolutamente inquebrantables del dinero. Por Brian Tracy. Décimo tercera ley. La ley de Parkinson. Generalmente sus gastos tenderán a subir hasta igualar sus ingresos. La ley de Parkinson es una de las leyes más conocidas y más importantes acerca del dinero y de la acumulación de riquezas. Fue desarrollada por el escritor inglés C. Naughty Cod Parkinson hace muchos años y explica por qué muchas personas se retiran pobres después de trabajar toda su vida. Esta ley dice que sin importar cuánto dinero ganes, siempre tienden a gastarse la totalidad del dinero obtenido por su trabajo y en ocasiones hasta un poco más que esto. Muchas personas ganan hoy en día varias veces más de lo que ganaban en su primer trabajo, pero de alguna manera parece que necesitarán cada centavo para mantener su vida actual. No importa cuánto ganen, nunca parecen tener lo suficiente. La primera conclusión de esta ley es que la independencia financiera es el resultado de violar la ley de Parkinson. Solo cuando usted desarrolle la voluntad suficiente para resistir la tentación de gastarse todo lo que se gana, empezará a acumular suficiente dinero para salir adelante y sobresalir en la multitud. La segunda conclusión de la ley de Parkinson advierte que si permite que sus gastos aumenten a una tasa más lenta que su sueldo y ahorra o invierte la diferencia, logrará alcanzar la libertad financiera. Esta es la clave, la llamo abrir una brecha. Si puede abrir una brecha entre sus ingresos que aumentan y los costos que también aumentan en su estilo de vida y después ahorra e invierte la diferencia, puede continuar mejorando su estilo de vida mientras va ganando más dinero. Al violar de forma consciente la ley de Parkinson, eventualmente se volverá independiente en sus finanzas. De aquí en adelante, tome la decisión de ahorrar e invertir el 50% de cualquier aumento que recibe en su sueldo o de cualquier otra fuente. Aprenda a vivir con el resto. Ahorre el 50% de cualquier cantidad que reciba de cualquier fuente. Esto le deja el otro 50% para hacer con él lo que desee. Plan de acción. 1. ¿Gasta usted más de lo que gana? 2. Escriba a continuación tres áreas en las cuales gasta más dinero de lo que debería. 3. Escriba tres estrategias específicas que le permitirán remediar dicha situación. 4. La…" 6. La… 6. La… 7. La… Gracias.